Me queda claro que lo quieres Pero piénsalo muy bien De plano no te has dado cuenta Que no es como tú crees Que no es lo que tú ves Tus besos no se los mereces Y no lo quieres entender Y tú, tú te miras tan contenta de su mano Y en su rostro se ve todo lo contrario Te aseguro que te va a hacer mucho daño Y yo, te confieso que me muero de la ira Si estuviera en su lugar te cuidaría Pero se acabó mi suerte en esta vida Y no es por presumir Pero te veías mejor Cuando eras mía Y tú, tú te miras tan contenta De su mano Y en su rostro se ve todo lo contrario Te aseguro que te va a hacer mucho daño Y yo, te confieso que me muero de la ira Si estuviera en su lugar te cuidaría Pero se acabó mi suerte en esta vida Y no es por presumir Pero te veías mejor Cuando eras mía ¡Gracias! Ciencias 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 Ciencias